El municipio de la Batata que organizaba todo esto y bueno, estamos trabajando en ese sentido para tratar de atenderlo un poco mejor que el año pasado así que, por supuesto, que si nos quieren visitar, bienvenido ¿Qué es la fiesta de la Batata y por qué se realiza esta fiesta provincial en la localidad? Uno de los cultivos importantes que tiene el municipio de 3 de Abril entre otras cosas que sí se producen que, por supuesto, la bondad de la tierra da para cualquier tipo de cultivo y bueno, es una fiesta que ya tiene 8, 8, esta es la séptima edición y la segunda que se organiza por el municipio desde que se creó que tiene aproximadamente un año y ocho meses el municipio y bueno, por supuesto que la primera reina es la que nos acompaña y con el agradecimiento, por supuesto, por todas las representaciones buenas que nos ha hecho durante este año Contame tu nombre y cómo vivís esta fiesta que se viene Yo me llamo Silvia y la verdad estoy un poco nerviosa para el día sábado pero contenta, tengo 11 chicas que están participando de nuestra fiesta todas están muy lindas y ojalá que le vaya bien a todas se merecen y la verdad se está trabajando mucho estoy contenta y pasé bien este año disfruté mucho participé de muchas fiestas no sé, la verdad me encantó la experiencia ¿Cómo tienen previsto la organización incluso de la reina que te va a suplantar y el proceso de la fiesta en general? Bueno, la fiesta se está organizando desde hace un mes Bueno, él es, a pesar de que había fiestas anteriores que como organizamos inauguración de una cancha y todo así que fue todo intervenido desde a poco íbamos organizando y la verdad la reina va a participar la siguiente reina la que nos va a reemplazar va a participar de todas las fiestas que se la invita y el municipio la va a trasladar y no sé, representando a nuestra zona contando por qué es reina qué le gusta de su experiencia y cuenta toda la producción que hay en la zona y el por qué se hace la fiesta de la batata Si tenés que contarle a alguien que no conoce 3 de Abril, que es una localidad nueva de las últimas que se generaron en nuestra provincia ¿Qué es 3 de Abril? 3 de Abril es una zona de campo donde hay mucha producción de tomate, naranja, mandarina limón, morrón, maíz, batata, mandioca y bueno, le cuento la fiesta se realiza por el motivo de que la mayor producción es la de batata la que se lleva al mercado de mayor cantidad es la de batata por eso se realiza la fiesta en la zona Muy bien, lo último vamos con un temita un poquito más político que es este proceso de organización que está viviendo ¿Cómo está 3 de Abril respecto a eso en su nueva organización? y pensando ya en la asunción de un intendente elegido por el pueblo Bueno, en realidad el que debería opinar sobre eso es el ciudadano de 3 de Abril nosotros creemos que durante este año y 8 meses que estamos en la función hemos tratado de hacer lo más posible para aquellas personas que estaban de acuerdo con tener un municipio yo simplemente soy un interventor que me designaron a través del gobernador de la provincia y bueno, hemos armado un equipo bastante bueno para trabajar durante este tiempo que nos tocó y creo que estamos sacando adelante y bueno, en este caso que después nos presentamos para las elecciones de este año 2013 creo que lo más importante es que 3 de Abril tiene un municipio y que también va a tener un consejo deliberante que va a hacer la caja de resonancia de todo el municipio de 3 de Abril así que también va a tener una caja de contextualizar